Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de SPL en el cual hoy os voy a mostrar una alternativa muy viable a ChatGPT ya que hay veces que se satura muchísimo ChatGPT y a lo mejor te corre prisa crear algún artículo o hacerle alguna consulta y no puedes utilizarlo y hoy os voy a enseñar la primera alternativa que posiblemente haga más vídeos con otras alternativas pero hoy vamos a ver Chatsonic, pero primero pasemos a la intro Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a ver Chatsonic que es una de las principales alternativas a ChatGPT de hecho si googleas y pones alternativas a ChatGPT es una de las primeras que salen de hecho ya te viene con extensiones para Chrome, con extensiones para Google ya le puedes dar órdenes habladas, te puede crear artículos profesionales me ha sorprendido porque va muy rápido y bueno, nos vamos al ordenador y os lo enseño desde allí mejor Bueno, pues hoy vamos a probar Chatsonic que buscando en Google me ponía que era una alternativa bastante interesante cuando ChatGPT se sobrecarga y me acabo de loguear por primera vez y bueno, la interfaz es más blanquita, estoy acostumbrado a tener ChatGPT en negro y bueno, en este caso por lo que estoy viendo ya podemos escribirle preguntas complejas incluso crear lo que son imágenes, darle comandos de voz y generar contenido profesional por la parte de abajo podemos incluir datos de Google que de hecho aquí lo tenemos para marcar o desmarcar y activar la memoria, es decir, que puede almacenar memoria a diferencia de ChatGPT y bueno, pues voy a hacerle una pregunta sobre cámaras que es a lo que más me dedico yo a ver qué tal me responde y para ello le voy a decir créame un artículo para un blog hablando sobre las principales diferencias de la Sony A7III y la Sony A7IV este se supone que está conectado a internet así que me tendría que dar información más concisa así que voy a probar el artículo lo quiero con títulos y subtítulos además quiero que parezca un artículo creado por un fotógrafo profesional este artículo debe contener un mínimo de 300 palabras también quiero una metadescripción y palabras clave para posicionar y vamos a ver qué tal se comporta le doy a intro y me salta el antivirus así, de buen rollo bueno, pues parece que está bastante bien va, por lo que acabo de apreciar va bastante más rápido que ChatGPT supongo que porque no estará tan saturado y bueno, aquí nos pone ya el texto como podéis observar de hecho, podemos incluso si tuviéramos la versión de pago, creo podríamos linkearlo en las redes sociales aquí tenemos que like, dislike editar en Sonic Editor descargar hablarlo copiarlo copiarlo y editarlo o sea, está bastante bien y de hecho nos marca ya los títulos y los subtítulos bastante, bastante bien palabras clave metadescripción oye, ni tan mal y ahora si le pongo por cierto me encantaría que te suscribieras al canal si te gusta mi contenido espero que me des un like y que dejes algún comentario si te parece bien este tipo de contenidos o no y bueno, sigamos con el vídeo ¿Cuál sería para ti la mejor de estas dos cámaras? y ahora pues nos dice que no tiene preferencias porque es una guía información objetiva sobre las características y diferencias ¿Cuál es mejor? vamos a ver si nos contesta o se mantiene imparcial todavía ahora parece que ya le cuesta un poquito más responder y nos está escribiendo en inglés ahora bien y nos da tres referencias bueno, parece que se le pira un poco la pinza pero le puedo decir contesta lo mismo en español por favor a ver que nos pone puedo crear un artículo del blog comparando vale voy a seguir estresándolo un poco ahora quiero que añadas a esta comparativa la reciente Sony A7R5 y no me ha escrito nada y a ver que nos pone se supone que debería como tiene la memoria activada ah, perfecto y ahora nos lo está escribiendo en un perfecto inglés bueno, supongo que no estará tan optimizado como ChatGP en este caso pero lo quiero en español supongo que ahora, perfecto bueno hay que darse un poquito más masticado que a ChatGPT por lo que estoy viendo pero la verdad que funciona muy rápido de hecho ahí lo tenéis nos ha creado el artículo para un blog perfectamente añade una metadescripción y palabras clave para posicionar y ahí tenemos la metadescripción y las palabras clave para posicionar voy a crear un nuevo chat y ahora voy a hacer algo más mundano algo más que todo el mundo quiera y le pueda interesar y quiero una receta de una tarta de queso fresca sin utilizar el horno vamos a ver que nos pone y ahí lo tienes la receta los ingredientes la preparación y listo bueno pues mi conclusión por ahora es que está bastante bien tenemos aquí una librería de prompts tenemos aquí discord la extensión para google twitter por aquí para abrir los ajustes y bueno la verdad que me ha sorprendido tiene muchas cosas ya añadidas que le he tenido que añadir yo a chat gpt mediante extensiones o plugins y la verdad que bastante bien y lo puedes utilizar de forma gratuita así que como alternativa a mi me ha gustado bien que os ha parecido la verdad que me ha sorprendido ya que va muchísimo más rápido que chat gpt además este está conectado a google está conectado a internet y nos da respuestas incluso de más del 2021 del 2022 hasta del 2023 ya que le he mencionado varias cámaras actuales y me ha respondido bastante bien sí que es verdad que de vez en cuando se le va la pinza y te escribe en inglés pero bueno supongo que será temas de depuración que poco a poco irán mejorando el tema de la rapidez yo creo que es porque está menos saturado que chat gpt y te puede contestar mucho más rápido quiero creer y todo esto con la versión gratuita la he utilizado hoy por primera vez me he logueado hoy y la verdad que me ha sorprendido bastante tiene un montón de funciones que chat gpt no trae de serie que las tenemos que añadir con plugins o con extensiones y bueno pues como alternativa me ha parecido muy muy sorprendente recomendable sí si ves que chat gpt te falla puedes utilizar esta que sin duda te va a ir genial y poco más espero que os haya gustado el vídeo de hoy si es así hacérmelo saber con un buen like y nos vemos en el siguiente un saludo chau ¡Gracias por ver!